buenos días buenas tardes buenas noches lo que corresponde somos jóvenes de looks y se le ricardo y les traemos la reseña de este blog calentito calentito porque acaba de salir acaba de salir en noviembre en noviembre 2023 2023 es un juego que originalmente es el 2021 pero aquí ha llegado ahora por primera vez se ha publicado es extraordinario adventures se nota que es un juego nuevo porque tres aventuras fácil media difícil vamos a ver qué aventuras hay una fácil que se llama reinicio crear y están ruinas entra en el videojuego de los 90 para rescatar la realeza y restablecer el orden en su reino pixelado en opinión a mí me ha gustado mucho me ha gustado mucho es como un videojuego de los años de los 90 pero que tiene partes de videojuego estás jugando un videojuego si tienen parte de ese videojuego es muy chulo muy bueno o sea a mí me ha encantado el siguiente es hollywood confidential tu jefe el detective privado jack marlowe ha desaparecido investiga entre las bambalinas de hollywood para resolver el caso yo creo que este de todos los que hemos jugado de siempre es uno de los que más me ha sorprendido a ver a mí no por el tema de actores ni nada porque estaba realmente investigando un caso si es lo que iba a decir que es más eso estás investigando lo que dice ha desaparecido tu jefe tú eres más detectives más investigación es muy visual tienes que fijarte que viste tal cosa que te da una pista para luego en otro sitio y luego debía esto donde tiene muchos guiños de películas son actores famosos todo de los años que sean pero claros famosos yo la mitad no los pillaba son actores del hollywood de la época dorada de los años 40 y 30 y 40 vale pero no dicen que son ellos les cambian el nombre pero han cogido la imagen vale de hecho se llama jack marlowe y el scamprey hogar pero es verdad que sí que es verdad que tengo la sensación de estar investigando o sea es un juego de investigación realmente más que un escape room no es que tengas que escapar de un sitio tienes que resolver un caso y está muy bien porque hasta bueno no podemos hacer spoiler pero hasta te trae una cosa muy grande que no la ves al principio es verdad muy grande que está muy bien y yo diría que de los últimos es el que más me gusta nunca otro súper original muy original eso sí en las tres aventuras tienen máquinas y tienen cosas increíbles increíbles que si os coges un juego hace cinco años en un blog no le llega la suela de zapatos aquí o sea han llegado ya a un nivel que en este en este el nivel de sorpresas que había con la aplicación era muy grande en este también y en este de warf el último es el nivel difícil tenemos que decir que no sé por qué estos tres nos hemos pasado con buena nota y con bueno no en este último tardamos más pero nos dio cuatro estrellas vale la odisea de guau esto viene a ser un total wall y no el wall y estás en vez de ser un robotito si estás en un planeta y te tiene que ayudar el robotito a encontrar algo pero pero es un perrito vale se llama guau porque en inglés cuando hacen guau es más es el acrónimo de un ladrillo dice una señal procedente de un planeta lejano sugiere la presencia de extrañas formas de vida viajes en mundo inexplorado para desvelar misterios no es un tema que me vuelva loco porque sabe un perrito y me desconecto un poco pero encontró que es una historia muy muy buena muy buena con cosas muy sorprendentes en la aplicación muy sorprendentes me gustó mucho a ti a mí me gustó también los tres del que más no creo que te gustó más el vídeo el vídeo es muy bonito es que es además toda la aplicación está pixelada es como tener además luego la música de fondo del vídeo joder de sorte bueno ya no de hollywood sonada música de jazz entrábamos en un local y había una chica cantando que allí tiene una cosa muy buena yo no yo no me lo esperaba eso que hay momento que no sabes qué hacer y realmente la solución está muy bien al no saber qué hacer es que no se puede contra el spoiler pero tenía cosas muy buenas y éste bueno tenía una música así como el de la visa de guau como bueno como me he hecho así no yo creo que de temática de los tres es que era la más era la más flojita sí pero los enigmas eran complejos bueno claro era el nivel difícil sí pero en cambio el último el último enigma me pareció bastante fácil ya también el último enigma también tienes que construir algo no es algo físico quizá de los tres fíjate que el más difícil me ha parecido este y era el nivel fácil sí me gustó mucho sea yo estoy en un log creo que de equilibrado es de los más equilibrados que de las tres aventuras está muy equilibrada las tres las tres son buenísimas y si queréis empezar por un log podéis empezar por ese tranquilamente lo malo es que si vais para atrás que os guste ves para atrás iréis a peor claro porque yo que sé hace poco jugamos en un log que tenía de los primeros y todo eran códigos aquí ya no hay códigos no hay códigos es que aquí han desaparecido los códigos todos son máquinas y máquinas bueno a ver habían máquinas muy sencillas que tienes que incluso que colocarte encima de cartas que mover que soplar hay cosas muy curiosas con las aplicaciones ya han llegado a un nivel que ya saben que que no es un móvil que tiene una cámara de fotos que una aplicación que es un móvil que puede hacer muchas cosas al móvil y como puede hacer muchas cosas ya tenía hasta una de una brújula que tenías que mover tiene muchas cosas en la aplicación móvil perfecto o sea yo que espero de un log esto siempre cambiamos un logs y nos hemos gastado ahora 30 para comprar este y ahora ya no lo podemos cambiar pero bien gastados verdad muy bien gastados los hemos disfrutado muchísimo 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 muy bueno muy bueno pues ya está es de los más que más has disfrutado sí pero porque porque las tres historias están muy bien que es normalmente a mí lo que me pasa con estos un logs de tres aventuras es que siempre hay algún tema que esta era la clásica este era el tema clásico de hecho se te ponen un tema clásico que si Sherlock Holmes y este en realidad es el tema clásico en Hollywood y estaba muy bien pero que está muy bien es que está muy bien hecho el de Hollywood muy bien hecho los tres eh o sea han llegado ya a un nivel ya son diferentes autores cada uno y está muy bien pues lo que a mí me solía pasar es que siempre había alguna historia más flojita algún tema que no me acababa de en cambio en este las tres aventuras me han gustado no hay ninguna que diga no no ninguna es que están las tres muy bien quizá la más floja la del perro pero pero es que también están muy bien tenía unos enigmas muy chulos muy chulos muy bien lo hemos disfrutado muchísimo el juego muchísimo totalmente recomendable pues nada es así nuestra opinión de un log extraordinaria aventures y por favor sacan más vale a sacar este este tiene tres años casi el juego hay muchos por ahí tú miras los unlog que hay hay unlogs para aburrir pero es que no los sacan la verdad que últimamente sacaron los mini aventures que también nos han gustado mucho tenéis una opinión en el canal nos han gustado muchísimo los mini aventures el unlog es una cosa que nunca falla es como un exit verdad si te gustan este tipo de juegos que haya gente a la que no le gusta claro tienes que buscar cositas en las cartas y a veces hay gente que no le gusta pero bueno este tenía cosas muy curiosas con las cartas eh acuerda que este tenía cosas muy curiosas con las cartas pero yo he llegado a un nivel en que veo números donde no los hay es el problema con ella la carta 33 y saca la carta 33 y no tiene nada que ver con lo que estamos jugando y yo cojo y digo dónde has visto el 33 pero si es humo yo veo un 33 pues no hay carta 33 o sea relajaos un poco hay números pero no están tan tan escondidos como ella cree vale porque te acuerdas hay uno no es el último aquel que veías en no serán unas sombras una raya no se cual que veías mogollón de números a el de la escalera el del videojuego el de la escalera así es verdad que era simplemente una escalera que como estabas jugando tú en un videojuego en la aplicación pues la escalera estaba pixelada lógicamente claro en cada pixel que estaba mal dibujado como este era irregular y ya veía aquí hubiera un 3 aquí un 8 en 2 un 3 un 2 digo no coño que está pixelado vamos a buscar 23 buja 38 si o no en la escalera te creíste ahí que que había que había números para aburrir y no había ningún número ahí te acuerdas en esa parte del juego y que es que es verdad que hay momentos en el primero que está jugando un videojuego es que está jugando un videojuego coño hay un videojuego clásico que no vamos a decir cuál es pero que ahí nos costó mogollón pasar esa fase hay un videojuego clásico que no tienes que jugar que es una máquina que es una máquina recreativa de toda la vida y la vas a tener que hacer una partida con esa máquina si no no vas a poder continuar muy chulo mucho 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 vale pues esta es nuestra opinión del blog y sobre todo niños y niñas si no veis un número no busquéis más no hay números si veis humo y no es un número no se esforzáis por ver un número es humo no y sobre todo si estáis en el juego reinicio es una escalera no hay números de esa escalera no hay ni un solo número ni un solo número si al final hacías un número hombre claro cuando acababas y si llegamos a coger todos los números que vistes todavía estaríamos sacando números aquí todavía estaríamos sacando números es verdad que a veces te quedas encallado y quieres ver un número donde no lo hay porque necesitas un número porque para no ir a la pista y pedir una pista dices aquí tiene que haber un número y a veces hay un número y no se ve y es un número clarísimo es verdad que esos juegos esconden los números a veces no ponen el número en sí sino que lo esconden con humo con o lo tienes que ver de lejos acuérdate que en esta había unas cosas que lo mirabas de lejos o no lo veías porque estaba como como una trama entonces claro bueno pues nada está todo dicho excelente un loco pues nada espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes vídeos hasta otra si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y recuerda estar suscrito y darle a la campanita para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos